¿Te gustaría ser colaborador oficial de este canal? ¿Te gustaría apoyar el buen contenido? O mejor dicho, ¿te gustaría que tu nombre apareciera al principio o al final del video? Bueno, entonces esta información es para ti. En la parte de abajo del video aparece un corazoncito con un signo de pesos. Si seleccionas ese corazoncito, puedes donar desde 20 hasta 500 pesos mexicanos, o sea de un dólar, hasta más o menos 20 dólares tal vez. Y solamente con un dólar inclusive podrás recibir un super gracias animado, un efecto animado que me gusta mucho y que además en tus comentarios aparecerá un color llamativo dependiendo de la bonificación que quieras dar. Y como beneficio adicional de mi parte recibirás un agradecimiento en cada video como un colaborador más. Entonces si te interesa por favor hazlo y apoya el contenido de este canal. Antes que nada, si te gustaría ver los avances completos, los análisis completos, aquí en el video te estaré dejando diferentes tarjetas donde vienen los videos en los que hablé de cada capítulo de forma más detallada. Anteriormente en The Old House temporada 2. ¡Suscríbete al canal! El emperador Velos ha reunido a los líderes de los Akalares para celebrar que muy pronto el gran día de la unidad llegará. Día donde la magia será purificada libre de la magia salvaje. De repente el emperador comienza a sentirse mal. El guardián dorado se lleva a su recámara. Estando ahí se comienza a convertir en monstruo hasta que con ayuda de la esencia de los palismanes se recupera. Necesito más. Es así como el guardián le encarga ir por más palismanes. Mientras tanto, Luz está tratando de sacarle más información al ratoneco. Que junto con Amity habían sacado de la biblioteca. Eda llega para llevar a Luz al día donde los alumnos elegirán su bastón mágico. ¡Vamos, Ido! ¡Tenemos que volar! Estando allá, uno a uno comienza a elegir su palismán. Los palismanes son tótems mágicos que reposan sobre el bastón de una bruja. Cada palismán tiene su propio poder y cuando se obtiene uno, el poder de la bruja también es capaz de aumentar y darle ayuda a su dueño en caso de que lo necesite. Comenzando por Willow hasta que llegan con Luz. Sin embargo, al parecer ella no tiene convicciones reales y fuertes. Por eso ninguno de ellos la elige. De vuelta en casa, triste y con muchas dudas sobre lo que quiere o sobre sus metas, se da cuenta que un palismán se metió en su mochila. Y ahora debe ir a dejarlo a su casita. Su objetivo es quedarse con ellos hasta resolver su futuro y que un palismán la elija. De repente, la casita de los palismanes es secuestrada por el guardián. Luz pelea contra él, pero un monstruo enorme derriba la nave. Luego de caer, Luz se entera que Kikimora lo quiere muerto. Y es así que, tras descubrir su rostro real y de un susto de Lumity, ambos se van juntos a la ciudad donde tienen una persecución por el bastón del guardián. Luego de hablar, nos revela que en realidad no puede hacer magia. Así como los humanos. Qué curioso, ¿no? Luz le confía su bastón y el plan que tenían para derribar al monstruo de Kikimora funciona. Cuando parecía que la iba a traicionar, le revela su nombre. Y él se queda a pelear contra Kikimora. Mientras que Luz devuelve a los palismanes sanos y salvos. Hunter, por su parte, es regañado por velos, pero a la vez ha ganado un palismán. Y no solo ella, sino que también Kikim y Eda hicieron algo por Luz. Y es que le regalaron un tronco de larvo palismán para que ella haga su propio palismán, así como Eda también lo hizo. Inviteándoles a que se pasen al canal de un profesor que tengo de la universidad. Un profesor que es muy buena onda y que tiene su propio canal en YouTube. En dicho canal te enseña cómo ser exitoso, te enseña diferentes estrategias para el rendimiento, cómo funciona la bolsa de valores y todo ese tipo de cosas que te harán ser una persona exitosa. Pásate su canal, por favor, y suscríbete si te gusta su contenido. Algunos días más tarde, Eda enlista las tareas pendientes. A pesar de hacer muchas cosas, se da cuenta que vale la pena todo el esfuerzo que hace. De pronto escucha cómo Kikim tiene el plan de irse cuando conozca a su padre. También le cuenta sobre el plan que tienen de enlistarse en una carrera para poder enviarle un mensaje a su padre. Eda se va y en el camino se encuentra con una bruja que es llevada por los guardias del emperador. Pero un grupo de héroes la salvan y se van juntos con Eda. Cuando al fin están libres de los guardianes, Eda descubre la identidad de su líder, Rain Whispers. El cual es también uno de los líderes de los aquelarres, el de los bardos específicamente. En un flashback vemos el pasado de ambos y del cómo Eda lo inspiró a crear su grupo. Gracias a ella es que el equipo de Rain logra liberar a las brujas. Sin embargo, eso provoca el enojo del emperador, tendiéndoles una trampa mientras que otros dos líderes de los aquelarres tratan de capturarlos. De pronto, ambos comienzan a tocar sus instrumentos, logrando liberarse de ellos. Pero en el momento en que Rain ve la foto de Eda con los niños, entiende que ella debe vivir, sacrificándose para que pudiera escapar. Al final, Kiki muera a la prisión esperando el día de la unidad, ya que en realidad, Velos necesita vivos a todos los líderes. Por otra parte, King y Luz desafortunadamente perdieron la carrera. Pero con ayuda de Eda, el mensaje que tenía King para su padre llega a todos los rincones de las Islas Sirvientes, incluido el que hasta el momento aún no es seguro, pero podría tratarse de su padre. Al terminar el mensaje, King le da la sorpresa de que se cambió su nombre y ahora es oficialmente, y ante la ley, el hijo de Eda. Bueno, parte de la familia, pues. Algunos días más tarde, Huri ha estado recibiendo cartas por parte de Lilith, quien al parecer se la está pasando muy bien con sus padres. Gracias a una de las cartas que le envió, es que Huri se apura a hacer algo por los chicos, comenzando por King, quien aún no sabe qué tipo de demonio es. Y es así como Huri le da unas clases de demonios, los cuales provienen de la mocosidad del titán. Existen tres tipos y con los tres, Huri hace pruebas para saber cuál de ellos es. De forma graciosa, parece fallar todas las pruebas. Provocando el enojo de King, pero gracias a eso es que parece liberar magia. Después de todo, sí lo ayudó a saber qué tipo de monstruo es. Ahora es el turno de Eda, ella no ha podido dormir tratando de descubrir qué trama el emperador. Huri le da galletas que le provocan sueños potenciados, o sea que todo lo que pasa en el sueño le afectará en la vida real. ¿Sabes a quién me acabas de estar en paz con la maldición? Estando ahí, tiene que enfrentarse a la maldición, viéndose a sí misma en diferentes acontecimientos que marcaron su historia y que además salieron mal. Todo por culpa de la maldición. Después de pelear, Eda entiende que necesita estar en paz con la maldición para poder vivir armónicamente. Y así, tras reflexionarlo, Eda regresa del sueño con un nuevo aspecto demasiado bueno de hecho. Al fin, la maldición es uno con ella misma, pero de nuevo, Huri cree que lo arruinó todo. Por último, va con Luz. Ella no sabe qué hacer, está indecisa entre seguir con sus planes de volver a casa o darle prioridad a Amity. Huri secuestra a Amity llevándola al sótano de la casa. Cuando comienzan a hablar, Huri los interrumpe y las lleva por el camino del amor. A Amity le parece lindo, pero Luz lo destruye todo creyendo que para ella no sería cool. Ella termina triste creyendo que no iban a tener ningún futuro y todo es muy triste. Luego de que Huri se desesperó por creer que no hizo nada bien, Amity al fin invita a Luz a salir, volviéndose canónico a este ship. Ese mismo día, cuando iba a enviarle la carta a Lilith, aparece el padre de King pidiéndole que le entregue una carta a King. Pero el desgraciado se comió la carta. El emperador Veloz al fin ha encendido la máquina, pero sin la llave la puerta no puede ser abierta. Es aquí donde por primera vez conocemos el rostro del emperador. Mientras tanto, en la casa búho, Luz se ha contagiado del resfriungo común. Una enfermedad que al parecer sí le está afectando un poco. Amity quiere ser la mejor novia para ella, así que hace de todo para que se recupere pronto. De repente, el ratón Echo comienza a liberar la información del libro de Phillip, revelando que encontró una fuente de energía muy poderosa para hacer encender la puerta, sangre de Titán específicamente, que puede ser encontrado en el lago Eclipse. Son Eda, Amity y King quienes se encargarán de conseguirla. Estando allá, se encuentran con Kikimora y sus guardianes, quienes también buscan lo mismo. Mientras que Hunter lo observaba todo, gracias a su palismanes que termina por ser aprisionado por Amity y los demás. Dentro de la cueva, King y Eda quieren probar de nuevo sus poderes. Eda no puede convertirse en a dar pie a su propia voluntad, transformación que por cierto tuvo en el capítulo pasado y así fue como le llamó. El caso es que ellos tratan de distraer a los guardias, mientras que a Amity le llega un mensaje de luz. Hunter le hace creer que el mensaje dice que debe regresar con la sangre del Titán o de lo contrario, van a terminar. Eda y King caen en una grieta, enseguida a Amity también por culpa de Hunter, pero por suerte, luego de negociar con la maldición, Eda Arpia saca a los chicos de la grieta. Ella se queda a pelear mientras que Amity y King van al lago. Tristemente, no había nada ahí, algo que ya sabíamos porque Luz trató de advertirle a Amity con emotes que ahí no había nada. Eso me recordó a Lucifer ahora que me acuerdo. Pero King ayuda a descifrar el verdadero mensaje. Tras una épica batalla entre Amity y Hunter, ella termina dándole la llave a él. Obviamente es inteligente y en realidad no se la dio como tal, o sea, no la podrá usar de cualquier modo. De vuelta en casa, Luz se alegra porque los chicos estén bien y a Amity le hace saber que es la mejor novia. Gracias a Amity es que Luz pudo conseguir la zona del Titán y la puerta que hizo con cosas de Eda milagrosamente ha funcionado. Bueno, no tan bien después de todo, porque la puerta la ha enviado a una dimensión donde puede reflejarse en el lugar que desee. Y es así como puede reflejarse en el comedor de su casa, donde está su madre. De repente se sorprende de ver a la luz falsa. Nuestra original se refiere a ella como un doppelganger que viene del alemán y significa la sombra o el gemelo malvado. Al final logra tener contacto con su gemela y después de quedar atrapada en una trampa, revela su verdadera identidad. Y también conocemos su historia. Ella es un basilisco, un nombre que proviene del griego y significa serpiente gigante con veneno letal. Fue el emperador Velos quien se encargó de traer a su especie de vuelta a la vida para poder estudiarlos. Ella y otros basiliscos escaparon y desde el momento en que Luz llegó a la tierra en la temporada 1, el capítulo 1, pues B entró al portal. Y nos revela que al campamento no fue, sino que se quedó con Camila en un viaje en auto. Desde ese momento tomó la identidad de Luz. Luego de quedarse sin magia, Luz le ayuda a conseguir más, llevándola a una sociedad histórica donde este tipo la encierra. Ya que hace mucho conoció a Eda en su transformación de la bestia búho. Desde ese momento se obsesionó con descubrir más monstruos. Luz le pide ayuda a su madre y aunque al principio no le cree, al final termina ayudando a B a salir de ahí. De vuelta en casa, le dice a B que puede quedarse el tiempo que quiera. Antes de que Luz pudiera explicarle a su madre la razón del por qué quiso quedarse, es llevada de vuelta a las Islas Sirvientes ya que el portal se estaba cerrando. ¿Qué sucederá después? ¿Luz podrá volver a casa? Espero que este resumen les haya gustado, si fue así suscríbanse y esperen mis siguientes videos, ya que todas las semanas estoy subiendo los análisis completos de cada capítulo. Sin más que decir, yo soy Lapsla, cuídense mucho y hasta la próxima.